Música Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en el silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad Estoy viviendo Independence Lo viviendo Jimena Lo viviendo Lo viviendo Solo viviendo Quase